Música Capturan al supuesto autor intelectual de atentados a Camosa Yanni Odair Medina Carranza de 30 años de edad Música Individuo aborda un taxi solo para matar a un pasajero en la ceiba En sus primeras investigaciones para la DPI Todo apunta que se trata de un crimen por enemistad personal Baja el precio de los lácteos, de los frijoles y las verduras en las ferias de la capital Me alegro porque para uno de ama de casa cada lempira que rebaje es una ayuda para la casa Música Un verdadero drama vive joven que quedó paralítico producto de un asalto Con su amigo que dejó su trabajo para cuidarlo, para estar a su lado, para cambiarlo en el baño, para bañarlo Y hoy este hombre lucha y este hombre lucha por salir adelante Gracias por ver el video